Hola, saludos a todos mis amigos, a quienes les había prometido hacer un video resumen de este libro llamado Transición Planetaria de Divaldo Pereira Franco, el divulgador espírita brasileño que saben que yo tanto admiro. Este libro fue publicado en el 2012 por el Centro Espírita Camino de Redención en Salvador de Bahía, Brasil. No es precisamente escrito en el sentido estricto por Divaldo, es más bien que él prestó sus facultades de médium para que un espíritu plasmara lo que quería decir y él lo escribió. Es decir, este libro es psicografiado por Divaldo, pero dictado por el espíritu de otro divulgador del espiritismo, muy conocido en Brasil, llamado Manuel Filomeno de Miranda. Nada más que él falleció en 1942. Así pues, Manuel Filomeno de Miranda, en 255 páginas, en 22 capítulos, nos cuenta algunas de las misiones que ha tenido que realizar en su estancia en la ciudad espiritual Redención, una ciudad que está en la esfera espiritual, precisamente en el país de Brasil. Aunque el título del libro es Transición Planetaria, no habla precisamente de este tema durante toda la narración. No, se divide en dos partes. Manuel Filomeno de Miranda nos cuenta en la primera cómo participó de una misión donde él, con otro grupo de personas también de la vida espiritual, fueron llevados en los momentos posteriores al tsunami de Indonesia, fueron llevados como auxilio espiritual para todas las personas que estaban desencarnadas y vagando sin saber a dónde ir, o incluso aquellos que no podían aún desprenderse de su cuerpo porque estaban demasiado apegados a él o ni siquiera se habían dado cuenta de que habían fallecido. Entonces nos comenta cómo es que se forman estos grupos de trabajo en las ciudades espirituales, cómo es que llegan al sitio donde se les necesita, cómo se organizan para hacer estas labores, y qué fue lo que él vio y lo que percibieron en esos momentos. Nos cuenta que ellos en la esfera espiritual ya estaban esperando este evento desde días antes que sucediera. Ellos ya sabían que iba a suceder porque les avisan de esferas superiores, digamos que ya así como que un ángel tocan una trompeta. Ustedes habrán de recordar que se escuchan de repente trompetas que proceden del cielo. Pues estas trompetas dicen que son de las ciudades espirituales y avisan que precisamente va a ocurrir algo que van a requerir de su apoyo. Y dice que bueno, ellos escucharon esta trompeta, les informaron lo que iba a suceder y hasta les dio tiempo para que arquitectos e ingenieros también del ámbito espiritual hicieran, construyeran una pequeña ciudad, digamos un pequeño puesto de socorro en ese lugar para las tareas que les esperaban, ¿no? Porque realmente fue algo muy fuerte. Dice que con la primera ola murieron más de 150 mil personas. Entonces era un desencarnamiento masivo de personas que necesitaban la ayuda de espíritus, que necesitaban ayuda. Entonces ellos se programaron previo a que el grupo en el que fue Manuel Filomeno de Miranda a asistir, previo mandaron a otro grupo con 200 personas especializadas en auxiliar a los recién desencarnados, ¿no? Su labor, dice que consistía en esa, en tratar de ayudarlos a trascender, pero no es tan fácil como lo podemos imaginar. Dado la vibración de cada persona, dado la vida que llevó, atrae, la mayoría dice que atrae espíritus negativos. Entonces tenían que llegar a donde estaban los cadáveres, dice ya, en estado de putrefacción y llegaban a tratar de auxiliarlos, pero también llegaban espíritus malos, espíritus que decía que ya incluso tenían una forma que no era humana, que se habían transformado en una especie como de tipo lobos, que llegaban y querían quitarles los restos de energía que aún poseían esos cuerpos. Que el cuerpo físico ya había muerto, digámoslo así, el espíritu todavía no lograba desligarse del cuerpo y llegaban estos espíritus malos, oportunistas a chuparles la energía, decía efectos de vampirización energética. Entonces llegaban ellos a encender una luz espiritual y a ayudarles a desprenderse del cuerpo y a facilitarles el camino, ¿no? Y muy doloroso, muy doloroso todo lo que cuenta porque dice que ese lugar recibió el impacto del tsunami y como todo, todo tiene una causa y le corresponde un efecto, ¿no? La causa de que esto sucediera en ese lugar, dice que la psicoesfera, es decir, toda la producción de los pensamientos humanos se acumula en el ambiente. La forma de vida, los crímenes atroces que se llevan a cabo en esa parte del planeta fueron acumulando energías densas que atrajeron precisamente ese desastre. Y habla de crímenes como la prostitución de las niñas, incluso por sus propios padres que las venden. Será un lugar de esos que les llaman paraísos sexuales donde todas las personas, bueno, no digamos todas, pero atrae a ese tipo de personas. Dice que muchos de los occidentales van a vivir ahí en un mundo de desenfreno, ¿no? Entonces estaba acumulado toda esta energía. Me recuerda un poco como la historia de Sodoma y Gomorra, ¿no? Que acarrean una destrucción por su propio comportamiento moral. Y dice que eso fue lo que atrajo precisamente esa, pues esa desgracia, ¿no? del tsunami. Y incluso comenta que varias personas de los occidentales, saben que fue en Asia este suceso, que varios de los occidentales previamente al desastre sintieron como por magnetismo la necesidad de acudir a esas playas, de acudir a ese lugar, porque tenían compromisos kármicos, tenían deudas kármicas con el lugar y tenían que perecer ahí o tenían que, pues tenían que vivirlo, ¿no? Y cuenta varias anécdotas que en realidad te estremecen a nivel humano. O sea, fue muy fuerte leer estas cosas porque estos testimonios, digámoslo así, del más allá, ¿no? A mí me, no sé, me dejó muy impresionada el caso de una mamá, de una mamá con su niña, que dice ella estaba muerta y estaba el cadáver de la señora abrazando a su niña. Y la señora no podía salir de su cuerpo, entonces veían el espíritu queriendo salir del cuerpo o queriendo que animaran las piernas para que caminaran y pues esto ya no se podía porque el cuerpo ya no servía, ¿no? Pero la señora no se daba cuenta que había fallecido, la niña también había fallecido. Y las dos lloraban, decían que el ambiente que escuchaban, se quejaba la gente viva, se quejaba la gente muerta. Era una atmósfera densa, horrible. Y veían ahí los espíritus y la señora muerta y los espíritus malos tratando de sacarle la energía. Entonces llegan ellos, hablan con la persona, le dicen, bueno, mira, pasó esto y esto, ya tu cuerpo ya no te sirve, vamos a ayudarte a desligarte. Entonces platican ellos el procedimiento por medio del cual los desligan, ¿no? Aplicando cierta energía en el chakra de la coronilla y ciertas cuestiones que ellos platican, ¿no? Ya una vez que la persona pues asimila, que ya no pertenece al plano físico, pues ya se deja ayudar, ¿no? Igual ayudaron a la niña y cosas así que dices, ¿cómo puede ser posible que, ay, no sé, se te afigura como que son injusticias? Como que dices, ay, ¿cómo puede morir una señora así y su niña? O otras que platican que estaba embarazada. Entonces así ya estaban muertos ambos, el feto y la señora, y dices, ¿cómo pueden morir así? Y entre ellos mismos, Manuel Filomeno de Miranda dice, dice que él también tenía esa duda, dicen, ay, ¿por qué? Y con ese sentimiento de misericordia. Entonces el líder que los llevaba, que lideraba su grupo de auxilio, le explicó que esa persona, la que estaba embarazada, dice, no solamente murió ella y su hijo, dice, también murió el esposo de ella que estaba en otra de las islas que fue afectada, dice, pero también murió allá. Y le dice, es que todo en la vida es causa y efecto. A veces algo te puede parecer que es una injusticia, sé, pero no lo es. Y le platicó que esa señora en su vida pasada había sido, había trabajado magia oscura, muy oscura. Ella y su esposo, también habían sido esposos en su vida pasada y trabajaban la magia negra y mataban niños que los papás ofrecían como sacrificios, dice, con acuerdo de los papás, los mataban, no es que se los quitaran ni nada. Entonces ellos se dedicaban a esa cuestión oscura. Y cuando trascendieron, cuando fueron al más allá, se encontraron algunas de sus víctimas que enojados les hicieron, pasaron muy mal rato. O los trataron de hacerles un tipo de venganza. Es muy feo, es muy feo cuando se mueven en esas áreas oscuras y cuando vas a esas áreas de purgatorio, digamos, del más allá. Pero bueno, les tocó la suerte de que reencarnan para tratar de componer su vida, para expiar las deudas del pasado. Se vuelven a reencontrar, se casan, forman una familia. Y el hijo que estaban esperando era uno de esos deudores del pasado. Era uno de esos que ellos le habían asesinado y que ya los había perdonado y habían hecho el pacto de que ahora iba a ser su hijo porque iban a tratar de arreglar la situación con amor, ¿no? Pero pues ya tenían como que de alguna manera pactado que eso iba a suceder, que iban a desencarnar de esa manera, ¿no? Entonces son testimonios muy fuertes. Hay otro de un joven que van ellos a auxiliar porque se aparece la abuelita de él, la abuelita desencarnada, la abuelita del espíritu, llega y les dice por favor ayuden a mi nieto y los lleva al edificio donde él estaba y que había colapsado y estaba él bajo los escombros, ¿no? Lo encuentran y lo encuentran lleno de seres de oscuridad chupándole la energía y todo este asunto. Y tratan de ayudarlo, pero pues el líder que llevaba la misión de rescate en su alto grado de evolución tenía esa telepatía y esa sensibilidad de ver el trasfondo de las almas, de por qué estaban así, ¿no? Entonces vio que este chavo, siendo un chavo joven, él lideraba una pandilla que se dedicaba al trato de mujeres, que compraba a las niñitas de ahí de Indonesia, las chavitas de 15 o más jovencitas y las llevaba a Europa con engaños y pues les hacía pasar unas penurias muy feas, ¿no? Y todos los seres de oscuridad que estaban ahí queriéndoselo llevar, en realidad eran los papás desencarnados de sus víctimas. Entonces decían, este nos pertenece, nosotros le vamos a hacer pagar lo que le hizo a nuestras hijas, a nuestros seres queridos y trataban de tomar la justicia por sus propias manos, ¿no? Y a parecer este joven tenía que sobrevivir porque así estaba programado, que él tenía que sobrevivir porque tenía un daño cerebral, un golpe en la cabeza muy fuerte y tenía que sobrevivir porque iba a estar muchos años en condición de vegetal, mientras la justicia divina pues así lo había programado, ¿no? Que él tenía que entender lo que hizo y reflexionar sobre lo que hizo y pues no me gusta usar la palabra pagar pero de alguna manera pasar, sí, expiar por todas sus faltas de esa manera en vida. Entonces ellos como auxiliares espirituales no podían permitir que los otros espíritus oscuros en realidad lo mataran porque lo estaban asfixiando y lo querían matar. Entonces los retiraron y le dieron el auxilio para que pudiera sobrevivir. Son historias crudas, son historias fuertes que de verdad se te eriza todo, se te paraliza el alma cuando las estás leyendo de no poder creerlo, ¿no? Y bueno, pues los buenos espíritus nos recuerdan en esta parte que es necesario que estos desastres sucedan para recordarle al hombre su mortalidad, para reconectarlo con su alma, para hacerlo ver las cosas que no ha querido ver, ¿no? Es como un alto en el camino para que retomes tu espiritualidad. Pues eso no siempre sucede e incluso, dice, todavía no se acababa la desgracia, todavía estaban sufriendo en Indonesia y ya algunos promotores turísticos estaban promocionando nuevos paquetes para que fueran a los lugares que no habían sido afectados, ¿no? Dice, sí, la comunidad internacional se solidarizó, mandó dinero, mandó despensas, mandó muchas cosas que de repente los gobernantes sin escrúpulos les daban otros fines, ¿no? Los vendían o hacían sus, pues sus tratos oscuros ahí por debajo del agua. También platican como, pues como había rapiña, ¿no? Gente también sin escrúpulos que iba y movía los cadáveres ya en putrefacción buscando que tuvieran algo de valor. Es, pues muy feo, ¿no? Todo lo que platican porque dice que las dos esferas, tanto la esfera espiritual como la esfera física, o sea, nosotros convivíamos, dice, había rescatistas de todas partes del mundo que se entrelazaban y caminaban junto con los rescatistas del mundo espiritual, sé por qué nunca están solos, sé siempre auxilio del mundo espiritual y se entrelazaban ambos y caminaban trabajando juntos, ¿no? Pero igual los de la rapiña, tanto la rapiña energética de los seres oscuros como de los encarnados. Muy triste, la verdad. Para la segunda parte del libro, bueno, nos dice que él concluyó esta misión en Indonesia y lo solicitaron de nuevo en su colonia espiritual, en la colonia de redención. Nos platica un poquito cómo era su ciudad, muy del tipo como la que hemos visto en la película de Nuestro Hogar y nos cuenta que fueron llamados a un auditorio muy hermoso donde cabían más de 2.000 personas y les dijeron que iban a tener un visitante de las pléyades. Este visitante dice que se materializó así en un tubo de energía que había, se materializó y les fue a llevar noticias de un proyecto en el cual se estaba trabajando, no solamente ahí en esa colonia, sino a nivel planetario, sino a nivel de otras dimensiones y a nivel de otros planetas de la galaxia, que es precisamente el plan para ayudar a la Tierra en los momentos de transición. Se dice en el mundo espírita, el conocimiento que ellos tienen, hablan de que la Tierra está ahorita en un estado de planeta de expiación, es decir, que estamos como en la escuela aprendiendo a través del error, a través de la culpa, a través de muchas cuestiones, de las reencarnaciones constantes para pulir nuestro espíritu, pero que ya vamos a pasar de un planeta de expiación a un planeta de regeneración, es decir, un planeta que ya va a ser considerado uno de los mundos felices, que muchos de nosotros que estamos en el camino espiritual, pues ya hemos estado estudiando esta situación de lo que estamos viviendo. Pues bien, este ser de las pléyades, que no me acuerdo de su nombre, bueno, fue y expuso y habló y les platicó sobre un plan de reencarnación masiva, de seres de alta vibración proveniente de Alcione, que iban a reencarnar en la Tierra, que ya habían estado reencarnando en la Tierra desde los años 70s y 80s, que ya había habido estas brigadas, pero por la trascendencia de estas reencarnaciones no se podían dejar así al azar, tenían que tener asistencia de ellos, entonces estaban preparando a las personas para que fueran en el mundo espiritual, estas brigadas de asistencia a los padres que iban a recibir estos espíritus de alta vibración, entonces es un trabajo hermoso, porque ellos venían, los espíritus venían y se encontraban con las parejas que deseaban tener un hijo y que por alguna razón fisiológica no habían podido, ellos venían comandados por un doctor, una eminencia genetista, que era el doctor Artemio Guimaraes, dicen que este doctor se había dedicado a la cuestión genética en varias reencarnaciones, o sea, venía a la Tierra, crecía, estudiaba y luego iba al mundo espiritual y se perfeccionaba y luego regresaba y siempre que vienen con esa misión, pues él se perfeccionó a tal grado que ahorita es uno de los mejores genetistas en el mundo espiritual y él comandaba esta misión para Brasil, obviamente, pero dicen que en todo el planeta estaba ocurriendo. Cuando este ser de las Pleiades fue a darles la información, la conferencia a ellos, les informó que en ese momento también había otros compañeros de él dando la misma información en las distintas colonias espirituales en todo el planeta, o sea, que iba a ser un movimiento planetario, por eso lo llamaban reencarnación en masa, pero más bien es encarnación, no reencarnación, porque estos seres de Alcione decían que era importante que nacieran en la Tierra porque son los que van a posibilitar el cambio vibracional, dado que los que hemos estado aquí en muchas encarnaciones en la Tierra tenemos karmas, cosas pendientes, enlaces con las personas, a lo mejor cosas vengativas que se llevan incluso al más allá, hay cada historia que cuentan, de verdad, cada historia que dicen necesitaban almas frescas, almas puras, almas con una vibración muy grande para que vinieran aquí a cambiar las cosas, porque ellos dicen que han estado así desde los 70s y los 80s, ya les había comentado, y que poco a poco tenía que haber más almas buenas en el planeta que las almas, pues que ya están un poquito, digamos, desgastadas por la maldad, por la venganza, que todavía no quieren cambiar, dicen que poco a poco esas almas ya no van a encarnar aquí en la Tierra, que ya en cuanto vayan desencarnando se las van llevando a otros lugares, pero aquí en la Tierra tienen que quedarse ya puras personas con el firme compromiso de crear ese paraíso en la Tierra. Entonces, hacían este tipo de brigadas espirituales que llegaban y bien bonito, porque visitaban a las parejas en la noche, cuando la pareja pues estaba dormida, salía su cuerpo astral y se encontraba con ellos, incluso se encontraba con los hijos que iban a encarnar, con el espíritu del hijo que iba a encarnar, los presentaban, decían, mira, ellos van a ser tus papás, él va a ser tu hijo, platicaban sobre la misión que ellos tenían, los que venían de Alcione, la misión que traían, lo que querían lograr y pedían el apoyo de ellos como padres. Los padres pues no eran conscientes de lo que estaba pasando, ¿no? Algunos más conscientes que otros porque sí eran padres espíritas que tenían cierta experiencia ya en el desdoblamiento astral, entonces les quedaba más memoria de lo que habían vivido, pero había otros que ni al caso, que no, que no sabían nada, que simplemente eran buenas personas, porque tampoco escogían a cualquiera, tenían que ser buenas personas, espirituales, éticas, morales, que les asegurara que tuvieran el potencial para crear a esa alma que venían, pero con todo, ¿no? Que no fueran un obstáculo, eran buenas parejas, buenos padres, pero era muy hermoso que en astral los presentaban y platicaban, ¿no? Incluso cuentan cómo es que se llevaba a cabo la concepción, ¿no? O sea, no es que estuvieran ahí presentes en el momento íntimo de la pareja, para nada. O sea, ellos los dejaban y en el momento indicado, ya cuando estaban dormidos, llegaban y ligaban lo que es el chakra de la corona del espíritu que iba a encarnar del que venía de Alcione con el esperma que estaba ya depositado en el órgano reproductivo de la mujer, ¿no? Digámoslo así. Entonces, dice que por una cuestión de imantación, de magnetización, dice, es el espíritu el que elige el esperma con la genética adecuada para la misión que él trae. O sea, porque es una cuestión, dice, casi mágica, es que el espíritu lo sabe todo. Ellos nada más lo dirigían, ¿no? Entonces decían que conectaban aquí, que salía una luz del chakra corona del que iba a reencarnar y lo ligaban a este. Entonces, el proceso tardaba como 20 minutos en lo que el esperma tenía que llegar a donde estaba el óvulo. Entonces, ellos se aseguraban de que eso sucediera resguardando en luz, porque resulta que nuestro planeta está contaminado. Hay mucha polución de seres de oscuridad que pueden llegar y meterse y interferir en algo. Entonces, cuando son reencarnaciones, encarnaciones así tan importantes de estos espíritus, tienen que estar cuidados totalmente para que no haya ningún problema, ¿no? Y entonces decía, a partir de entonces ya iba a estar ligado el espíritu del que iba a encarnar con el gestante. Muy bonita, muy bonita esa labor, muy bonito todo lo que nos platican. Dicen que ayudaban precisamente a padres que no podían tener hijos porque así lo había decidido la divinidad, ¿no? Que incluso todos los estudios, todo lo que se ha ganado en el campo de la ciencia a ese respecto, es precisamente por ayuda de la divinidad. Todos los que vienen del mundo espiritual traen esa misión y que están encarnando en todos los ámbitos. O sea, se quiere cambiar el planeta desde dentro, desde las ciencias sociales, desde las humanitarias, desde la política. Estos seres de alción están encarnando en todos los lugares. Hay millones de ellos y va a haber cada vez más. Y tienen que cambiar las artes, la política, la ciencia, todo. Hasta que tengamos un planeta, un planeta como el que todos deseamos, ¿no? Y bien, pues entre las cosas que también nos cuenta Manuel Filomeno de Miranda, es que se dieron tiempo él y otros de los compañeros que lo acompañaban, como era este señor, que les digo que se llamaba Ivón Costa. Visitaron las casas espíritas de Brasil, visitaban hospitales, organizaciones no gubernamentales que se dedicaban a la ayuda del prójimo, como seres trabajando para la luz y ayudaban en lo que les era posible. Y nos cuentan historias sorprendentes. Hay una que me dejó muy impactada sobre un hospital. Ya sabemos cómo son los hospitales públicos, ¿no? Pues llegan y les duele verlos rebasados en sus capacidades. Y veían a un señor en silla de ruedas que estaba muy mal del corazón. Que tenía una afección cardíaca muy fuerte, suplicando a la esposa que lo atendieran y no lo atendían. Y de repente le da un ataque cardíaco al señor y pues sí, ya corren a ayudarlo, ¿no? Pero ven ellos que, aparte de la afección cardíaca que tenía, había un ser de oscuridad ahí, ya algo deformado en su forma, pero estaba ahí, no solamente quitándole energía, sino que había materializado en el campo espiritual una serie de cadenas que lo tenía atado. Lo tenía atado y lo apretaba y lo apretaba. Entonces el señor más sentía que el corazón le explotaba, ¿no? Porque se sentía aprisionado. Y que aparte lo miraba a los ojos tratando de hipnotizarlo para que se suicidara. Entonces ellos veían aquel odio en el ser de oscuridad que lo tenía aprisionado y pues empiezan a tener comunicación mental con ellos, ¿no? Porque para los espíritas es primordial ayudar a los dos, tanto al encarnado como al desencarnado. Nada de que, ay, te quito el ser oscuro y lo mando a la basura o lo mando al infierno. No, para nada. Se también es un hermano en desgracia y también necesita de paz para que pueda trascender. Entonces tienen una comunicación mental con este ser y le dicen, oye, ¿por qué estás haciendo esto? Mira que tú estás dañando un ser humano y eso se te va a cargar a tu cuenta porque pues nada es gratis. Todo lo que hagas en algún momento lo vas a tener que pagar. Entonces, ¿por qué estás haciendo eso? Entonces él ya les cuenta su historia y les dice, pues es que este hombre es como si hubiera sido mi hijo. No es mi hijo, pero es como si lo hubiera sido. Cuando yo estaba vivo yo tenía ataques de asma y un día me dio un ataque de asma y este desgraciado vino, me puso una almohada en la cara, me mató. Y todos creyeron que había sido un ataque de asma. Nadie sospechó que él me había matado. Y luego lo veo llorando en mi funeral y diciendo que yo era como un padre para él, que él era mi hijo y que no sé qué, heredó todo lo mío. Y desde entonces pues me dediqué a molestarlo y le ocasionó esa enfermedad cardíaca. Y no solamente eso, o sea, quería llevárselo. Dice, me pertenece y yo voy a ajustar cuentas con él. Yo me lo voy a traer acá, al más allá y acá vamos a ajustar cuentas. Pues obviamente no lo permitieron. Ellos tienen sus formas. Nunca confrontan con violencia, los espíritus jamás. Los espíritus de luz jamás confrontan con violencia. Pero sí emiten cierto grado de luz que aleja a los seres de oscuridad porque no les gusta esa luz. Entonces los alejan y ya pudieron aplicarle algunos recursos magnéticos, energéticos al Señor para que se recuperara. Pero me puso a pensar, no sé, en la cantidad de cosas que vivimos que porque no tenemos clarividencia, no sabemos realmente lo que ocurra detrás de todo lo que vivimos, detrás de una enfermedad. Ahí mismo en ese capítulo nos hablan de cómo a veces que estás de lo más tranquilo y empiezas a sentir una tristeza. Ay, es que tengo un presentimiento, es que siento algo, es que siento una angustia. Y todo eso son estos espíritus que les llaman espíritus obsesores que están ahí chupándote la energía, cargándote de emociones. Y no es de a gratis. O sea, la mayoría de las veces son espíritus con los que tú tienes una deuda por el pasado. Y no lo sabemos. Y ni siquiera tenemos idea de qué deuda ni qué nada. Pero si hay opción en el estudio del espiritismo, hay opción para que te dicen que hagas oración. Oración por ellos, oración por ti. De esa manera te liberas de los espíritus obsesores que pueden llevar a la gente a la demencia, a la depresión, a la enfermedad, al alcoholismo, a la drogadicción. Todas las personas que están inmersas en esta problemática definitivamente están obsesadas, se les llama. Es decir, traen una serie de espíritus ahí con los cuales tienen deudas morales que les están jodiendo la vida porque pues les da la gana, ¿no? Y son testimonios realmente fuertes, realmente crueles, porque lo pudieras ver como una novela, pero es que más allá de un relato, de una historia, sabes que es auténtico, sabes que es verdad. Entonces eso es lo que impresiona. Otro de los relatos impactantes habla que fueron a una, a ver la sesión que había de sanación en una casa espírita que se dan todas las semanas, como siempre, algo muy normal, el trabajo normal de una casa espírita. Cuando terminó ese trabajo de los vivos, cierran la casa espírita, entonces comienza el trabajo de ellos, los desencarnados, los espíritus, tenían una reunión programada con una horda de espíritus del mal, si le queremos llamar así, bueno, de los hermanos que están ahorita enojados, despistados, pero que ya tienen bastante tiempo así. Nos hablaban que hay unos espíritus enojados, pues bastantes, más de 100 mil, 150 mil, una cosa así, Bárbara, muchos, dice que esta horda los dirigía el que había sido un sacerdote judío del siglo, que fue asesinado en el siglo XV, creo que por la Inquisición, y entonces a él se unieron otros espíritus sufrientes por esta misma causa, o sea, guerras por religión, ustedes saben, la Inquisición y todo esto, estos espíritus enojados que nunca quisieron trascender, que nunca aceptaron ayuda, pues hicieron como sus mini ejércitos de maldad, y estaban ahí, y están ahí, ocasionando problemas todo el tiempo, llenando la psicoesfera, es decir, el ambiente mental del planeta de negatividad, algunos de ellos, pues sí, haciendo posesiones a personas que son susceptibles a esas vibraciones, y los hacen hacer cosas, por ejemplo, como modificar genéticamente un virus, como planear una guerra, todas esas cosas que ellos en venganza a la humanidad, que no quieren que evolucionen, que no quieren que crezca, están ahí, y hay muchísimos espíritus, así como hay muchos de la luz, obviamente hay más de la luz, pero también hay muchos en la oscuridad que están trabajando en contra de la evolución, Ah, pues bien, nos cuentan que ellos programaron una reunión con este líder, no recuerdo el nombre del sacerdote judío, pero dice que desde que llegaron, pues se presentan incluso hasta con palos y con armas para pelear, porque ellos no iban a hablar, ellos iban a pelear, ¿no? y sostienen un diálogo interesante, donde les piden perdón. Si les recuerdo, Manuel Filomeno de Miranda y sus compañeros están en una colonia que se llama Redención. Las colonias espirituales están en la cuarta dimensión, cada una de ellas tiene una finalidad. Cuando una persona fallece, es llevada a una colonia espiritual de acuerdo a su nivel de evolución y de acuerdo al trabajo que tiene que hacer. No todas las ciudades espirituales son iguales, ni todas las ciudades espirituales funcionan para lo mismo. Hay algunas donde son llevadas, no sé, personas que tienen daños mentales, psíquicos muy fuertes, psicópatas, y hay otras que son para personas que podemos llamar buenas, normales. Y esta ciudad de redención es para personas, para espíritus que tienen deudas con la sociedad muy fuertes. Resulta que este grupo de auxilio con el que iba Manuel Filomeno de Miranda, en vidas pasadas habían sido precisamente inquisidores y los responsables de muertes masivas de personas a causa de cuestiones de religión. Entonces ahora no digamos como penitencia, no es penitencia, sino es una consecuencia de las acciones que tuvieron. Como responsabilidad, ahora ellos se dedican a predicar el evangelio, a predicar con el ejemplo sobre todo y con misericordia el mensaje del Maestro Jesús. Y les corresponde también devolver al camino a las almas que ellos subyugaron cuando estaban en vida. Muchos de ellos, los de esta horda de infelices hermanos que están en la oscuridad. Entonces cuando se reúnen lo que hacen es pedirles perdón. Perdón en nombre de la humanidad, perdón en nombre de ellos. Y el líder de esta brigada de auxilio que da el discurso, Dios mío, habla y toca puntos tan sensibles para nosotros que estamos ahorita estudiando la cuestión espiritual. Pide perdón en nombre de la humanidad porque no hemos sabido comprender el mensaje divino del Maestro Jesús y lo malinterpretamos siempre. Y en su nombre creamos guerras y en su nombre asesinamos personas y en su nombre juzgamos o despreciamos al hermano que tiene otra religión. Y hemos cometido tantas atrocidades. Entonces ellos piden perdón, pero la horda de compañeros que fueron asesinados en una inquisición, que fueron quemados vivos, que han guardado odios durante siglos. O sea, no es tan fácil como llegar y pedirles perdón. O sea, hasta se burlan, hasta les piden que ni les mencionen el nombre de Jesús. Porque lo odian, porque lo aborrecen. En primer lugar dicen es un mito, ni existe, eso no existe. Ustedes odian a los católicos, odian a los cristianos. Porque a causa de nuestro mal ejemplo, lo mencionan así, a causa de nuestro mal ejemplo odian al Maestro Jesús. Porque como católicos o cristianos, como creyentes del mensaje, nunca lo hemos representado en toda su dignidad y su pureza. Hemos sido mal ejemplo y hemos dado mal testimonio de él. Entonces estos espíritus dolientes no quieren soltar todavía todo su dolor que traen y no se abren a escuchar un mensaje. Pero es obligación del deudor restaurar las deudas y tengan por seguro que si no es en esta vida es en otra, pero siempre sucede. El mal que hayas ocasionado, dicen los espíritas, no solamente te tienes que arrepentir, no solamente tienes que pedir perdón. No, el daño tiene que ser resarcido en esta vida o en otra, pero de que pasa, pasa. Entonces ellos estaban trabajando y haciendo este trabajo espiritual tan fuerte con estos espíritus tan dolidos por esa razón. Porque tenían compromisos morales adquiridos en otra vida con ellos. Y es muy fuerte ver que estos espíritus tienen siglos dolidos al grado de que también ya transformaron su forma física. Su forma física y pueden presentarse como animales, como lobos. No sé exactamente por qué toman esta forma de lobo. Dicen que tienen un proceso de licantropía. Pero sucede que las vibraciones de tus pensamientos te transforman. Eso en la esfera espiritual, en el más allá, en la cuarta dimensión, es muy obvio y es muy palpable. No aquí tanto en la tercera dimensión, pero sí sabemos lo que afectan los pensamientos y las vibraciones. Pues básicamente, besos de lo que trata el libro, trae muchas cositas ahí, ocultas, cada frase, cada anécdota, cada historia. O sea, es sorprendente. Yo me puse a ver después de leerlo, me puse a ver un documental sobre el tsunami de Indonesia, por ejemplo. Y empecé a ver todo lo que sucedió, cómo estaba la gente ahí después de la tragedia, los cadáveres y todo esto. Y imaginándome, o sea, escuché como que el testimonio de los desencarnados y el testimonio de los que vivieron la tragedia. Entonces, ver los dos lados de la moneda es extraordinario. No sé, lo que me deja es una sensación de aprovechar esta encarnación, de aprovechar la vida, de regresar a las bases de nuestra espiritualidad, de profundizar en qué queremos lograr como individuos, como personas, como almas en esta vida y realmente tomar el compromiso de hacerlo. Porque la oportunidad que tenemos de estar aquí es inigualable. Y no sabemos, no tenemos memoria de lo que hicimos, no tenemos memoria de lo que fuimos, pero podemos hacer nuestro mejor esfuerzo ahorita, aquí y ahora. No tenemos por qué pasar por las malas experiencias. Me quedó muy marcado eso de las personas que no tienen ninguna creencia, que no creen en la vida después de la vida, que no tenían cero espiritualidad cuando pasó lo del tsunami, pues son las personas que atraían por vibración a esta clase de entidades chupadoras de energía. Y pues es una recomendación para quien no tiene ninguna creencia, ningún desarrollo espiritual, pues es una invitación a que lo haga porque hay que aprovechar la vida, hay que aprovechar y llegar a ser la mejor versión de nosotros mismos, ¿no? Es lo que me queda a mí después de haber leído este libro. Y maravillada de que existan personas así como Divaldo, estos mediums maravillosos, que son como un teléfono con el que nos podemos conectar con los que ya se fueron, con los que están allá y que trabajan. O sea, dice que da risa, ¿no? Cuando dicen, ah, ya se murió, pues que en paz descanse y el descanso eterno. Dice, ¿cuál descanso eterno? Dice, es cuando más trabajas porque la ociosidad no está muy bien vista por la luz. Dice, jamás seas un ser ocioso. Trabaja, trabaja y trabaja, disciplínate, porque todo esto es en favor de tu alma y tu alma cuando recupere toda esa conciencia al pasar al más allá, pues te lo va a agradecer. El único pero que yo tengo para este libro es que el lenguaje que utiliza es muy complejo. Yo sé, yo sé que cuando pasas a la esfera espiritual, todas tus capacidades intelectuales se activan, se están al máximo, están al mil y ellos lo sienten quizás normal, pero sí he detectado esto que las cosas que son psicografiadas de ellos, entonces, híjole, traen un lenguaje bien complicado, me costó mucho agarrarla, entenderle, agarrar la idea, no solamente en que usan palabras así que de repente así como que qué significa eso, no, en la manera en la que estructuran las palabras, las ideas, ese es bastante complejo y yo creo que si este trabajo es elaborado para la difusión, para que la gente, la mayor cantidad de personas conozcan de lo que hay en el más allá de estas cuestiones, pues tal vez bajarle así dos, tres rayitas, porque acá en la materia densa, acá en la 3D, pues eso nos cuesta trabajo agarrarle el hilo, a lo que nos están queriendo contar, de ahí en más, pues estoy maravillada con este libro, una muy buena experiencia, valió la pena esperarlo porque lo esperé mucho tiempo, mucho tiempo, solo estaba en portugués y ya lo hicieron en español y eso es maravilloso. Y pues nada, eso fue lo que yo alcancé a comprender de este maravilloso libro. Gracias.